Ya estamos al aire, Nadia. Puedes presentar al profesor. Ok, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este conversatorio maravilloso que dirige hoy el profesor Juan Pablo Sarmiento. Aún seguimos aprendiendo estas nuevas tecnologías. No había entendido que ya estábamos al aire. Pero bueno, celebramos contar hoy con 24 personas interesadas en este tema tan interesante que gira alrededor de temas de responsabilidad del Estado. Profesor Sarmiento, bienvenido. Muchas gracias, Nadia. El profesor Sarmiento, además de ser profesor de planta de nuestra división, experto en temas de derecho administrativo, de derecho público, es el director académico de la especialización en responsabilidad y seguro y también maneja estos temas y es experto, director académico, perdón, además de la especialización en derecho administrativo y en la maestría en tributación y aduana. Doctor en derecho, máster en derecho y director actualmente del departamento de derecho, de la división de derecho, ciencia política y relaciones internacionales, por obvias razones, abogado. Y bueno, celebramos poder contar con usted, profesor, en este espacio. Bienvenidos a todos una vez más. Van a poder realizar preguntas a través de la opción del chat. Y una vez abramos el espacio para las mismas, serán leídas al profesor para que aclare cualquier inquietud que tenga al respecto. Profesor, todo suyo, su público, su auditorio. Nadia, muchísimas gracias por la invitación y pues a todos los que están detrás de este apoyo logístico que los 24 asistentes no conocen, pero detrás hay como otras 10 personas tratando de apoyarnos. Y bueno, como bien se lo señalaba Nadia, pues estas plataformas siguen siendo nuevas para todos y algunas veces nos cuestan trabajo. Ahorita estamos en un tema logístico aquí tratando de resolver cómo hacer la presentación, pero lo logramos. Pues bueno, bienvenidos. Mi presentación está orientada a hablar de un tema más, digamos, es técnico, pero es muy interesante. Y también es político, porque al final, digamos, la gran pregunta sobre el fallo del Consejo de Estado es por qué rompió su regla, su subregla, relativa al tema de responsabilidad extracontractual del Estado por el ataque, por supuesto, reprochable que sufrió el Club del Nogal en el año 2004 por parte del entonces grupo armado FARC. Ustedes seguramente conocieron, algunos de nosotros nos tocó verlo así de primera mano en la séptima con setenta y pico, donde se encontraba el Nogal y pues que eran imágenes muy impactantes en su momento de lo que ocurrió. Entonces voy a dividir esta presentación muy corta, que además quiero que sea corta y que pues como lo señalaba, pues también a invitarlos a que participen y a que resolvamos dudas, ojalá sea algo un poco más conversado sobre este fallo. Entonces voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera, un barrio muy general, porque no todos vemos este tema de responsabilidad del Estado en el pregrado. Y pues primero ambientarles en lo que es el tema de responsabilidad extracontractual. Luego hablar propiamente de lo que ocurrió en el fallo del Nogal para mostrarles cuál es la subregla, cuál es la tendencia jurisprudencial del Consejo de Estado en esta materia de responsabilidad extracontractual por ataques terroristas. Tenemos que hacer un paso también de las operaciones militares y hablar un poco de las operaciones militares. Y ya en tercer lugar, si el tiempo nos da, hablar un poquito también sobre la zona de despeje del gobierno Pastrana, porque también hay muchas cosas que precisar sobre eso. Entonces ese es nuestro plan de trabajo. Vamos a hablar rápidamente, entonces, como les prometí, sobre esta primera introducción, sobre los pilares de la responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces, en cualquier caso, si usted va a manejar de cara a la responsabilidad extracontractual, pues tiene que contar con estos tres pilares. El hecho causal, el nexo de causalidad y el gane antifruídico. Cuando hablamos del hecho causal, estamos hablando de la atribución jurídica, es decir, si usted le va a reprochar algo a la administración o si va a imputarle responsabilidad objetiva en la medida en que se trata de un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas. Lo digo de otra manera. En el hecho causal es donde usted va a identificar si hubo una falla del servicio o si hay una situación legítima y legal del Estado, pero que genera ese rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas y, por consiguiente, una responsabilidad objetiva donde usted no cuestiona si el Estado actuó bien o mal, sino que el Estado va a entrar a responder patrimonialmente porque se dio alguno de estos casos que ha sido reconocido jurisprudencialmente como un daño especial o un riesgo excepcional. Esa es la atribución jurídica. Y, de hecho, la mayoría de manuales de responsabilidad extracontractual del Estado, el esfuerzo más grande del texto es hacer un poco el examen de las sentencias de precedentes relativos a esa falla del servicio, a ese daño especial y a ese riesgo excepcional. Pero, en realidad, ese es solamente uno de los tres pilares de la imputación. Porque después de hablar del derecho causal, usted tiene que construir la tesis de la atribución fáctica. Ahí hay un tema que, desafortunadamente, tanto los manuales como la misma doctrina pasa, digamos, yo diría superficialmente, que es el tema del nexo de causalidad. Y, con el nexo de causalidad, pues, usted tiene las teorías de causalidad, lo que jurisprudencialmente también se llama la imputación objetiva, que es distinto a la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva se refiere al hecho causal, a lo que generó el daño. Voy a poner un ejemplo para que eso sea un poco más diáfato. Por ejemplo, las redes eléctricas han sido identificadas como riesgos excepcionales. Per se, la transmisión de fluido eléctrico es un hecho peligroso, pero legítimo. Existe, pues, para garantizarnos. De hecho, en este momento estamos conversando precisamente porque tenemos acceso a ese fluido eléctrico. Pero, pues, ese fluido eléctrico, pues, pasa por subestaciones, tiene una malla de transmisión que es muy peligrosa y que, pues, aunque muy escaso, puede ocurrir que alguno de esos factores falle. Que se está ya una repetidora, que se caiga un poste y eso genera una responsabilidad objetiva. En cambio, la imputación objetiva hace referencia a objetivamente a qué hecho causal le puedo imputar responsabilidad. Porque todo caso de responsabilidad del Estado es una historia. ¿Qué quiero decir con eso? Que pasa de premisas de hechos causales que son una cadena causal y donde algunas veces la atribución a un hecho puede variar la responsabilidad. ¿Cierto? Voy a poner un ejemplo. Si usted va manejando, hablamos de derecho privado, si usted estaba conduciendo, está desarrollando una actividad peligrosa y si causa la lesión a un peatón, porque aunque usted esté cumpliendo las normas, usted va a 60 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora. Y usted tiene su carro con la alineación, las llantas nuevas, todo perfecto. Aún así, alguna de esas llantas puede estallar. ¿Cierto? Un clavo, una piedra, lo que sea. Y estalla y usted, pues me imagino que se ha manejado. Usted sabe que si se estalla una llanta delantero, usted pierde el control del vehículo. Y en ese sentido, en el ejemplo que estoy planteando, pues pierde la dirección y atropella a una persona. Tiene que tratándose de una actividad peligrosa, la imputa, la responsabilidad es objetiva. Usted no está preguntándose si lo estaba haciendo bien o mal, aunque demostrando que lo estaba haciendo bien. Y a pesar de ello, usted va a responder. Entonces, sin embargo, digamos, voy a cambiar un poquito de apótesis. Supongamos que la persona no estaba en el andén, sino que estaba pasando debajo de un puente patonal. Super serio, y eso no es cierto, pues que ya se genere una culpa exclusiva de la víctima. Tiene que hacer una valoración completa al caso. Pero miren que cuando dije esto, estoy haciendo una variación de la imputación objetiva. ¿A quién le voy a imputar responsabilidad? ¿Al peatón que pasó por debajo del puente patonal o a quien estaba desarrollando una actividad peligrosa? Insisto, eso no tiene una respuesta de blanco o negro. Pero va a depender muchísimo de la teoría de causalidad. Y esa teoría de causalidad es la que le permite construir a usted la atribución fact. Y de hecho, muchas veces dentro de la estrategia de litigio, usted no ataca el hecho causal, sino que ataca el nexo de causalidad. Y le llama, caso fortuito, fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. Entonces, ahí miren lo que usted está haciendo es desplazar el hecho causal para ya no imputarlo al Estado, sino imputárselo a la víctima, imputárselo a un tercero. Y de esta manera, pues, generar una atribución fáctica que rompa el nexo de causalidad y que desplace la responsabilidad. Miren ustedes que lo que estoy haciendo es precisamente dándoles los insumos para que todos podamos tener una línea más idéntica sobre el caso del atentado terrorista. Porque precisamente el terrorismo es por definición un hecho imprevisto e irresistible. Ese supone, pues, perdón la expresión que voy a utilizar, por supuesto, es ilustrativa. Pero, pues, un buen atentado terrorista es aquel que nadie se esperaba, ¿cierto? Nadie se esperaba que en el 9-11 se atacara en el centro de Manhattan, ¿cierto? Pero, pues, eso hace referencia el hecho de un tercero. Irresistible e imprevisible, ¿cierto? Pero, por supuesto, si el hecho de un tercero sí era conocido y sí era resistible, pues, entonces, retorno a la responsabilidad del Estado. La atribución fáctica, la imputación objetiva se devuelve al Estado y, por supuesto, pues, el Estado tendrá que indemnizar patrimonialmente a las víctimas de ese hecho dañoso. Y el tercer pilar, pues, es el daño antijurídico, pues, sobre esto, pues, ahí también una, toda una asignatura, por ejemplo, en la expresión de responsabilidad de seguros, toda una asignatura sobre la valoración del daño. En la misma asignatura de responsabilidad del Estado, por supuesto, en las dos especializaciones, tanto en administrativo como en responsabilidad de seguros. O sea, hay que dedicarle un tiempo a la valoración de ese daño antijurídico, que además ha sido, digamos, ampliamente discutido y también tiene sentencias de unificación del Consejo de Estado, que le dice a usted y le da precisión sobre cuál es el daño emergente, cuál es el lucro excesante y los daños extrapatrimoniales. Por supuesto, también la pérdida de oportunidad. Pero esos daños extrapatrimoniales, pues, por supuesto que tienen mucho hilo que cortar, pero, pues, sobre eso no voy a tratar tanto porque eso no depende tanto de si hay un atentado terrorífico. Colombia es particularmente y desafortunadamente muy rica en toda esta línea jurisprudencial sobre la guerra, porque tenemos 60 años de guerra encima, siendo conservadores, porque si nos vamos al primer caso de responsabilidad del Estado, fue en 1945, antes de que existieran estos grupos armados. Y se trata además del caso de Efraín González. Si usted tiene tiempo o queda con la inquietud, vaya y busque el caso de Efraín González, uno de los primeros casos, no es el primero, pero uno de los primeros casos de responsabilidad contractual del Estado por exceso de fuerza. Y es que Efraín González, voy a hacer como un pincelazo de historia sobre el tema, y además, por supuesto, voy a ser injusto tanto con el personaje como con la historia. Pero, pues, Efraín González tenía una reputación de ser una especie como de Robin Hood, un justiciero, que además es de esos, no le estoy haciendo ninguna apología, por supuesto, ¿cierto? Pero era uno de esos justicieros que además vivió la violencia conservadora y liberal en carne propia, fue víctima él y su familia, él vio como su mamá y su hermana, pues, fueron trajadas por las fuerzas conservadoras. Y, por supuesto, pues, él se dedicó, pues, a hacer una especie de forastero con, además, habilidades militares. Entonces, el Estado reacciona contra este personaje, cerca, cuando ya logran cercarlo, hay una placa en Teusaquillo, en Bogotá, que no recuerdo muy bien el número, pero decía, aquí murió un cobarde a la mano de 100 héroes. Y es que para matar a Efraín González, destruyeron más o menos seis cuadras a la redonda, con tanquetas, ejército, todos los militares, y solo Efraín González fue capaz de matar, de causarle la muerte a 100 de los militares que estaban buscando. Entonces, de nuevo, no estoy haciendo ninguna apología, ni mucho menos, pero lo que quiero significar es, miren, el exceso de fuerza que llevó a que el Estado, pues, en esa operación de combate desequilibrada, por supuesto, desarrolló una actividad para restaurar el orden público, pero, por supuesto, rompiendo, inclusive, las reglas vigentes en los 40, cuando tomó esta decisión y, pues, aplicó toda la fuerza del Estado, pero, pues, no se ensañó contra Efraín González, sino con seis cuadras y destruyó seis cuadras y mató también a otras personas que se encontraban allí con ese uso excesivo. Otro ejemplo de esos usos excesivos, que además es desafortunada en nuestra historia, es la toma o la retoma del Palacio de Justicia, donde, pues, están estas imágenes desgarradoras, donde nosotros vemos esas tanquetas disparando indiscriminadamente, municiones, además, de alto calibre al interior del Palacio de Justicia. Y, además, ustedes también recordarán, si no, pues, les sugiero que lo miren, porque, además, este tema de responsabilidad del Estado puede ser apasionante también por eso, porque nos muestra mucho también de la historia colombiana. Y escuchar esa llamada de Reyes pidiéndole al presidente que deje de disparar, un magistrado pidiéndole al Ejecutivo, por favor, no nos mate. Y, por supuesto, los mató a todos en un ejercicio desmesurado de la fuerza. Entonces, ese es un caso, precisamente, que da cuenta de las operaciones de combate. Y ya voy a hablar un poco más en lo reciente. Lo que quería ilustraria era por qué Colombia también es muy rico jurisprudencialmente. Es que tenemos una historia de guerra y, por ello, pues, también tenemos una historia jurisprudencial que nos da una narrativa de cómo el Estado también tiene esos momentos de excesos de fuerza, de, por supuesto, cosas que no tienen nada que ver. Lo que pasó hace, no hace mucho, desafortunadamente, estos nueve militares que abusaron de una niña en vera, en vera, en vera Chami, pues, eso le sale de la cabeza a cualquier persona. No tiene nada que ver con el servicio. Pero como estos individuos estaban en el uniforme, portando el uniforme de servicio, tenían armas de dotación y estaban en el horario del servicio, vinculan la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, pues, eso, el daño que le hicieron a esta niña no se va a recuperar de ninguna manera, pues, ni con cadenas perpetuas ni con una indemnización sustantiva. Pero, bueno, más allá de esto, eso no sería una operación de combate. Hablamos de operación de combate, pues, por supuesto, con operaciones militares, tácticas, donde el Estado despliega la fuerza pública y puede llevar a que el Estado responda por una de las dos circunstancias. Una, porque opera en el marco del derecho internacional humanitario y en el marco de legalidad, pero produce lo que coloquialmente se llama daños colaterales. Es decir, el individuo que no era combatiente, por eso es que estábamos en el marco del derecho internacional humanitario, el individuo que no es combatiente, pero se ve lesionado, por supuesto, también si se ve, si va más allá de la lesión, pues, va a provocar una responsabilidad patrimonial del Estado. Pero miren que, a pesar de actuar en el marco del derecho internacional humanitario, el despliegue de la fuerza es una carga que todos tenemos que soportar, ¿cierto? Pero que si llega a esos extremos, de generar una lesión personal o la muerte, pues, generaría un rompimiento de la igualdad de las cargas públicas. Y en ese sentido, la víctima directa de esa operación de combate tendría un escenario de responsabilidad administrativa por el hecho de la guerra. Digamos, insisto, no per ser abierto. Estoy hablando de que quien activa la fuerza es el Estado, ¿no? Por supuesto, si estoy hablando de, pues, en la Colombia profunda, donde quien activa la agresión es un grupo guerrillero y la activa contra la población, pues, es claramente un hecho de un tercero y no tengo nada que, bueno, hablar hoy en día de un grupo guerrillero es un poco anacrónico, quizás, pero, pues, hablar de alguna, ¿cómo se llama? De estos grupos armados organizados, una GAO, llámese como se haya puesto la denominación que se haya, autodenominación que se haya puesto, pues, está, este grupo armado organizado, pues, no está vinculando a la administración, pero sí quien desarrolla la operación de combate es el Estado, en el marco de la legalidad y en cumplimiento del derecho internacional humanitario, por supuesto que puede activar una responsabilidad patrimonial del Estado. Eso es, pero miren ustedes, desde, con una atribución jurídica objetiva, con una imputación objetiva, porque el Estado tiene que responder por los daños que le causa directamente a los individuos, artículo 90 de la Constitución. Ahora, sí, el Estado desarrolla una actividad también de retoma del orden público, pero lo hace rompiendo precisamente esas reglas, ese marco de legalidad y de derecho internacional humanitario y desarrolla actividades desafortunadamente, que ya no ocurrió en nuestro país y que desafortunadamente en ciertos gobiernos también se ha vuelto de uso más común que en otros, como bombardeo indiscriminado, por ejemplo. Pues, allí la responsabilidad del Estado está llamada a prosperar también, pero con obvias razones. Pero, allí sí la imputación jurídica va a desplazarse desde el riesgo excepcional a la falla del servicio. Y es que allí sí tengo una operación militar, una operación de combate, que llama a la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Listos? Ahora, en términos generales, como les decía, de operaciones de guerra a Colombia, tiene una amplia línea jurisprudencial, pero es importante que esa línea jurisprudencial también se lea en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Ha habido, y eso es clave, digamos, entre los noventas y noventa y dos, noventa y cuatro, es decir, en mil doscientos noventa, mil doscientos noventa y cuatro, hay una pacificación del Estado, muy corta, por supuesto, un poco parecido entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Una reducción de la violencia, una reducción importantísima de las operaciones de combate, porque en los dos casos pasó lo mismo, una guerrilla, un grupo armado, se desmovilizó. Y en los dos casos pasó lo mismo, el Estado no cumplió y por consiguiente, y bueno, además de que el Estado no cumplió, pues el hecho de que el Estado no pueda penetrar en los territorios donde operaban esas guerrillas, pues hace muy fácil que vuelvan a organizarse otros grupos armados. Y precisamente lo que vino después fue un asentamiento de la violencia, ¿cierto? Y llegamos a la época noventa y ocho, dos mil uno, donde la explosión de la violencia es exacerbada, es absurda. Y si ustedes miran, como les decía, la línea jurisprudencial en el tiempo, van a ver, digamos, distintos consejos de Estado, y no porque cambien los magistrados, sino porque cambien también las situaciones de hecho. Y miren ustedes cómo entre 1990 y 1993, casi todas las sentencias relativas a las operaciones de combate, a los enfrentamientos armados, se ganaron. Entre el 93 y 98 seguían siendo significativas, pero ya empieza el Consejo, estaba como a echar un poco para atrás diciendo, bueno, es que el grupo armado es importante, es que el grupo armado tenía más importancia en ciertas zonas y entre el 98 y el 2002 es una realidad muy triste, la que ilustra el Consejo de Estado, porque en ese periodo jurisprudencial, uno puede ver que para el Consejo de Estado hay una derrota militar del Estado. Y hay tantos casos en los que, yo no he cuantificado esto, pero si hay muchos más casos en los que el Consejo de Estado declara o exonera de responsabilidad al Estado, porque el Estado no tenía la capacidad instrumental para repeler el ataque. En otras palabras, el Estado había sido derrotado militarmente en esa época. No estoy diciendo el Estado en su totalidad, por supuesto, estoy hablando de combate en, no sé, en la Rumiga, Putumayo, en el edificio Magdalena, en el Cauca, pues que siempre ha sido una zona de disputa, en fin. Entonces, en esos casos, digamos, el Consejo de Estado retrocede. Viene el discurso de seguridad democrática, la profesionalización del ejército, y lo más importante, la plática del Plan Colombia, que lleva a que el discurso del Consejo de Estado sea otro, donde ya no hay una eficacia, una ineficacia instrumental, sino un exceso de fuerza. Porque entonces, como ya hay recursos, además tenemos el discurso del 9-11 encima, a pierde, digamos, en carne viva, y justificaba, como Estados Unidos hacía lo propio en Afganistán, donde había bombardeos indiscriminados, acuérdense que en las primeras tres semanas de bombardeos, cuando Bush decide bombardear Afganistán, mueren 30 mil mujeres y niños, solamente en las primeras tres semanas. Imagínense, perdón, tres meses. Imagínense, pues, la legitimación aquí en Colombia. ocurría lo mismo, y eran, a diferentes, los ataques en Afganistán estaban cubiertos por CNN, aquí se cubrían por RCN, pero eran muy parecidos, y, pues, indicaban eso, como el Estado, pues, vaciaba, los aviones vaciaban todas las bombas de ratimo, y arrasaban con campesinos, por supuesto, con combatientes, con los campamentos de la guerrilla, algo muy distinto, que tampoco vamos a volver a ver, es que la guerrilla de las FARC era campamental, esas no son las características de las GAO, que tenemos en este momento, y del ELN. Entonces, por esa razón, digamos, ese tipo de bombardeos indiscriminados, en este momento, no son razonables, aunque tuvimos un bombardeo indiscriminado este año, pues, que le valió un intento de, 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 iban a sacar al ministro de, 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 de defensa, por haber tomado esta, esta atribución a moción de censura, contra ese ministro. Pero bueno, ahora, vamos con la responsabilidad por los ataques terroristas. Aquí estamos hablando de un tercero, como les indicaba, por supuesto, no es la operación militar, porque quien desarrolla, la actividad, el ataque terrorista no es el Estado, es un tercero, ¿cierto? Pero ahí estamos en un, digamos, en una mutabilidad del régimen, que al igual que las operaciones militares, de, las más de las veces, llevan a la responsabilidad del Estado. Una falla de servicio, que pues, implica demostrar, por supuesto, que el Estado tuvo una permisión, aquiescencia, u omisión en el ataque terrorista. Por supuesto, casos groseros, como el, la masacre de Mapiripán, donde, donde los, las autodefensas, llegaron en vehículos oficiales, pues, pues eso, es que no hay ni que preguntarlo, es clarísimo que es una falla del servicio. Por supuesto, que el Estado tuvo, inclusive, una responsabilidad internacional, por, por tremendo desafío. Segundo, algo importante, para que exista responsabilidad del Estado, y no el hecho de un tercero, pues es imprescindible, que la administración pública, tenga algún dominio, sobre el hecho del tercero. Y miren, aquí está la, el, el punto, que yo quería, eh, resaltar. en muchas sentencias, sobre todo en esos años, que les planteaba, pues, eh, el hecho del terror, del hecho terrorista, pues, si es imprevisible e irresistible las dos cosas, pues será una fuerza mayor que rompe el nexo de causalidad. Pero también ocurría, que el hecho terrorista, puede ser previsible, pero irresistible. Y en ese caso, pues, eh, sigue siendo, el hecho de un tercero, en la medida en que la administración, no estaba, eh, obligada a lo imposible. Y esta última, eh, frase que pongo aquí entre comillas, pues, también se requería, por, que la administración pública, si la administración pública hubiera intervenido, no hubiera habido daño antijurídico. Eso supone una capacidad instrumental. Y aquí, brevemente, les cuento ese caso, eh, eh, definido por la corte, por el, el, el Consejo de Estado, donde se le imputaba el hecho de no haber controlado al ejército, no haber controlado la situación de orden público en una toma guerrillera, eh, si mi memoria no me falla, era en Casanare, eh, donde, pues, había una estación de policía, y llega, pues, la guerrilla, donde en esa época, no me acuerdo muy bien, pero eran más o menos unas 102 personas, que, pues, por supuesto, acribillaron a los cinco oficiales de policía, y a los dos militares que había allí. eh, se le imputó responsabilidad del Estado, porque el Estado no envió la fuerza suficiente para repeler el año. pero la conclusión, y dada, pues, también la defensa que logra demostrar el Ministerio de Defensa en ese momento, eh, sobre la situación de orden público, indicaba que si el ejército hubiera llevado más gente de la que disponía, hubiera habido simplemente más bajas, porque el Estado no tenía suficientes personas cerca que pudiesen llegar a tiempo, y si hubiera mandado a las que ya tenían, no alcanzaban a compensar la asimetría de fuerza, pues, lo que hubiera puesto es más militares muertos. Entonces, miren ustedes de nuevo allí, y en ese caso, no, 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 no le imputó responsabilidad del Estado. Ese es ese tipo de casos que les estoy contando, donde el Estado, el Consejo del Estado reconoce, que el Estado, que la fuerza pública puede ser derrotada militarmente, que de nuevo, quizás en este momento pueda empezar a volver esa tesis, pero pues, dada, dada, esa desmovilización, esa debilitación de esos, de esos grupos armados, pues, en este momento es un poco menos frecuente una derrota militar, y más frecuente un hecho terrorista en términos imprevisibles e irresistibles, que no, que el Estado, digamos, no tenga la capacidad de conocer, pero que si hubiese conocido, pues, hubiera podido dominar la situación de orden pública. ¿Listos? Ahora, ¿cuándo hay una falla del servicio? Perdón, también, también, ¿cuándo hay una falla del servicio? Cuando existe permisión, de nuevo, adquisencia u omisión. ¿Cuándo va a haber un riesgo excepcional? Cuando el Estado, al ataque, digamos, al repeler el ataque, en una actuación legítima, porque el Estado tiene derecho a la legítima defensa, al momento de repeler el ataque, genera un daño no deseado, de nuevo, en el marco de legalidad, en el marco del derecho internacional humanitario, genera un daño que excede la, digamos, las cargas públicas, y por consiguiente, y pongo aquí el ejemplo, pues, los vecinos de una base militar, que era atacada por un grupo armado, y al momento, pues, de recuperar la situación de orden público, el ejército, causa heridas, causa lesiones, a los individuos que se encontraban, cerca, pues, a la base militar, pues, hay una responsabilidad objetiva, porque yo le estoy poniendo, el objetivo militar, al lado de, la víctima directa. Esto puede ocurrir un poco, con ese ataque desquiciado, del LM, en la Escuela General Santander, donde va a haber una responsabilidad, del Estado sí o sí. Si se logra demostrar, como nos indican algunas tesis conspirativas, que ese atentado fue permitido, por la fuerza pública, pues, va a haber una falla de servicio, porque, pues, se permitió que la camioneta ingresara, con explosivos, no se hicieron los controles debidos, como debía hacerse habitualmente, a cualquier vehículo que ingresara, pues, a una escuela militar, o, bueno, escuela de policía, en este caso. ¿Verdad? O, si no, si, si, si aún así, se dio el ataque militar, pues, va a haber una responsabilidad objetiva, por esa, por ese riesgo excepcional, en la medida que existe un objetivo militar, que, pues, fue víctima, fue pasible, de ese ataque, por parte de, la administración, eh, ¿Vistos? O contra la administración pública. Ahora, hablemos puntualmente de por, ya, ya voy llegando, al tema de, la responsabilidad por, eh, riesgo, perdón, por, por los atentados terroristas. Y es que el Consejo de Estado, y miren que he sido, y aquí trato de ser enfático, miren las sentencias que les estoy citando, una de diciembre del 2019, otra de marzo de 2019, donde el Consejo de Estado era estricto, y exigía, con, cuando menos, una evidencia suficiente sobre, de una situación de riesgo real e inmediata para un individuo o un grupo de individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado estaba enterado de que iba a ocurrir, y que además era real, digamos, fáctico, que era, que estaba probado que podía ocurrir ese ataque. Segundo, conocimiento, eh, de la autoridad estatal, y por consiguiente, pues, el, que tenía el deber de controlar esa situación de riesgos. Y tercero, la no adopción de las medidas necesarias para prevenir y evitar ese riesgo. Y de esta manera, pues, eh, la imputación se va a construir, la imputación objetiva, se va a construir contra el Estado, por la extensión o la deficiencia, de esas medidas de garantía, prevención y protección que hubiesen evitado el desarrollo o la realización de esa, de esa actuación, de ese ataque terrorista. Bien. Ahora, ¿qué pasó con el Club del Hogar? Y esta es la sentencia de agosto del 2018, que tanto llamó la atención, que por supuesto también se vio en medios de comunicación, inclusive, recuerden la vicepresidenta, digo que ella misma quería que se revisase el caso. Es que miren ustedes que en esta sentencia, eh, lo que señalaba, o, o, o el vínculo que provocó la, el nexo con el, con, con, con el nexo de causalidad con la actuación administrativa, devino, en, en algunos indicadores, pero que, de nuevo, eran indicadores demasiado superficiales, como para poder imputar responsabilidad pública, responsabilidad en la administración. Y miren ustedes que esa sentencia arrancó señalando, pues, que, en primer lugar, estamos en un momento de conflicto armado, donde, pues, el fin del ataque terrorista era el miedo y la zozobra en la población civil. Segundo, estábamos en ese momento en una situación, en un estado de conmoción interior. Tercero, y ahí empieza, digamos, ya a hilar muy delgado el Consejo de Estado, y por supuesto, ese argumento empieza a perderse. Pues, el, el Consejo de Estado se, eh, le da la razón, de pronto a los demandantes, señalando, pues, que se trataba de un club privado, de una instalación privada, pero que estaba siendo utilizada por, por, y algunos socios, eran a la vez, eh, funcionarios de alto nivel, particularmente, eh, estamos hablando, por poner eso, un ejemplo, en ese momento el ministro de interior, y, eh, la ministra de defensa, eran socios del Club del Nogal. Entonces, ya con eso, el, el, el Consejo de Estado señala, pues, ya tengo una especie como de, de, de nexo con el servicio, en la medida que estos individuos proyectaban su, eh, su investidura, a sus relaciones privadas y al Club del Nogal. Porque ya uno, digamos, empieza a decir, pero, pero un momento, eso quiere decir que en cualquier, en cualquier lugar, en los que ellos siquiera, realizasen reuniones, o realizasen algunas, eh, algunas actividades, entonces, ya indicaría una, un nexo con el servicio, ¿cierto? Y es que recuerden que cuando se da el ataque, no es contra ellos, se da el ataque contra el club. De hecho, ellos en ese momento no estaban. Y, otra cosa que utiliza, eh, esa sentencia para imputar responsabilidad, es que cuarenta y seis días, cuarenta y seis días antes del ataque, eh, y aquí cito, entre comillas, lo que decía la, la, un comunicado de las FAS, decía que los clubes del norte de Bogotá abrían sus puertas a una, una, entre comillas, nueva institucionalidad al sicariato, no sé qué, eh, y, y punto. Digamos, no decía que vamos a atacar los clubes del norte del país, de, de, de Bogotá, sino que, pues, en esos, en esos clubes ocurrían, eh, reuniones, eh, de la nueva institucionalidad. Pero, pues, recordemos, primero, cuántos son los clubes de Bogotá, ¿cierto? Y cuáles son los, por supuesto, todos están en el norte, y además, pues, no, miren que ahí ya se está rompiendo la regla, la subregla. No hay un ataque real, ocurre una, pero no hay una, eminencia real, eh, y probada, pues, de, de ese ataque ocurrió, esa amenaza ocurrió cuarenta y seis días antes. Y segundo, miren, ahí estoy citándoles en ese, en esa presentación, en la frase textual, es una frase muy abierta, completamente amplia, en donde, eh, se trata de indicar que existe, pues, una especie de amenaza, al, eh, contra, contra el club del hogar. Y un tercer indicio, que ese está todavía, que ese me parece un poco más extraño todavía, pues, no solamente a mí, sino a la Corte Constitucional, pues, los organismos de seguridad, eh, de Estados Unidos, le habían pedido, pues, reforzar la embajada, la, la, la seguridad de la embajada norteamericana, y la residencia de la embajadora, que, que, que era cercana al club del hogar. Entonces, eh, bueno, eso, eso creo que ocurriría en cualquier estado de conmoción interior, no por, no por donde vivía la embajadora, sino por, digamos, porque la embajadora sería un objetivo militar naturalmente. Entonces, pues, por supuesto, cuando esta sentencia sale, pues, presentan una tutela contra la Corte Constitucional, porque se desconoce, lo que, el estar de decisis, de, o el estado de decisiones, que había acogido, eh, el mismo Consejo de Estado, y, en realidad, lo que señala la Corte Constitucional es, oiga, el Consejo de Estado, usted emitió una sentencia ad hoc. Eso quiere decir una sentencia con sub, con unas reglas jurisprudenciales que le aplicó solamente a esta, a este caso. Y, pues, desconoce el precedente. Acuérdense que en Colombia tenemos una, un, un estado, eh, digamos, eh, de vinculación jurisprudencial relativo, donde los, los jueces no están amarrados, no son una camisa de fuerza, la línea jurisprudencial, pero sí tienen que reconocerla, y si se quieren alejar de ella, pues, tienen que aportar una carga argumentativa suficiente, para, eh, despersonalizar la decisión, primero que todo, y segundo, pues, porque, porque se tiene que advertir que, pues, esa nueva decisión, esa nueva línea jurisprudencial, que se aleja de los precedentes, pues, tiene razones suficientes, razonables, para, por supuesto, variar el precedente jurisprudencial. Cosa, por supuesto, completa, que, que, que aquí no ocurrió, aquí simplemente la corte, perdón, el Consejo de Estado, pues, tomó una decisión ad hoc, una decisión para el Club del Nogal, y, eh, con decisiones, además, completamente diferentes a lo que se venía desarrollando. Acuérdense que, les mostré la sentencia del Club del Nogal del 2018, eh, y les mostré la última subregla del 2019, donde el Consejo de Estado seguía aplicando estrictamente, la, la carga, eh, o la línea jurisprudencial, eh, atinente a los atentados terroristas. Entonces, allí, eh, el Consejo de Estado, pues, todavía no ha sacado la sentencia sustitutiva, pero, evidentemente, va a tener que, eh, resolver esta, esta situación. Y con esto, entonces, agrego, además, otro, una ampliación de la responsabilidad administrativa, eh, no tanto a los atentados terroristas, sino también a la dolorosa situación que estamos sufriendo en este momento, con la, eh, con la persecución y homicidios constantes de líderes sociales. Donde el atentado terrorista, eh, ya no está orientado a un objetivo militar, sino a un individuo que, eh, dadas las, 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 eh, actividades de, eh, políticas o críticas que desarrolla, pues, produce este, esta responsabilidad patrimonial. Y, pues, en, en, en esta razón, pues, digamos, el Consejo de Estado señala, pues, mire, si ocurren esas cuatro circunstancias, vamos a tener también una responsabilidad administrativa por la muerte de esos individuos. Uno, por supuesto, la producción del daño ocurrió por una acción u una omisión del Estado. Desafortunadamente, y eso no lo podemos olvidar de las, eh, y, y sobre eso, a menos, quien esté interesado, les recomendaría mirar este texto de la comisión de la verdad, donde, donde cuantifican el número de masacres, sobre todo aquí en el Caribe, por ejemplo, y desafortunadamente aparecen masacres desarrolladas por la fuerza pública. Entonces, por supuesto, si el agente del Estado fue el que actuó como sicario, pues, por supuesto que tiene que responder patrimonialmente el Estado. Dos, digamos, y además son separadas, ¿no? Dos, se acredite que la persona contra quien se inició el ataque solicitó previamente medidas de protección al Estado, ¿cierto? Y eso, pues, había entonces, y, bueno, por supuesto, esas medidas de protección no se vieron satisfechas o fueron insuficientes o tardías, pues, hay una omisión administrativa que llevará o conducirá a ese reproche jurídico. Tres, otra circunstancia, otro patrón fáctico que puede desplegar esa responsabilidad. La víctima no solicitó las medidas, pero las fuerzas del orden tenían conocimiento de las amenazas que se servían. Y es que muchas veces, la, por poner un ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, la UNP, puede tener algunos estudios de seguridad y saber de antemano que uno puede estar en peligro y no hace nada. Y de pronto usted no sabía que estaba en peligro y resulta, pues, que se da ese desenlace fatal o esas lesiones graves por consecuencia de eso. Si se logra probar que se tenía conocimiento de esto y no se hizo nada, por supuesto que también va a haber una responsabilidad puntual y particular, pues para ese caso. Y miren que en el cuarto, el Consejo de Estado en esta sentencia de mayo del año pasado va más allá. En la que en razón de esas circunstancias especiales que se vivían en ese momento y la grave alteración del orden público, pues puede hacer que ese ataque sea previsible y cognisible. Y por lo consiguiente, si el Estado no hizo nada, pues puede haber ahí una responsabilidad patrimonial clarísima. Y eso, por supuesto, pues puede, y aquí no podemos olvidar también de que además, de que el Consejo de Estado le da a usted una línea histórica, le hace a usted un repaso de la historia de Colombia, también le hace un repaso de las distintas Colombia. En Colombia hay varios estados. Rodrigo I habla de tres estados. El Estado de Derecho, donde funcionan plenamente las instituciones, donde las garantías son amplias, donde el Estado de Derecho funciona a plenitud. Por supuesto, ahí nos referimos a ciertas zonas de Bogotá, ciertas zonas de Medellín, ciertas zonas de Barranquilla, de Cartagena, donde el Estado actúa plenamente, donde tienen poder, donde tienen penetración. Pero en la otra Colombia, la de los señores de la guerra, pues la cuestión es a otro precio, ¿cierto? Y por supuesto, si usted es residente del Catatumbo y es un líder social, pues es muy previsible que usted puede ser víctima de eso. Y sí, y de estos grupos armados organizados. Y por consiguiente, pues si algo ocurre con estas víctimas de este conflicto, de este nuevo conflicto que tenemos, pues por supuesto es posible que terminen involucrando y por supuesto imputando la responsabilidad iniciativa al Estado. Al final, pues cada caso, pues por supuesto, dependerá de las capacidades que tenga el Estado. Capacidades del Estado son relativas, no son absolutas, pero la relatividad de las obligaciones no excusa el incumplimiento de sus deberes. Y por ello, cada caso tiene que ser examinado bajo los estándares funcionales. Entonces, con esto, digamos, cierro. El tiempo yo creo que ya se me agotó y no quiero tampoco agotarlos con el tema. Quería discutir con ustedes ampliamente este asunto de la responsabilidad y sobre todo, pues de el fallo del Nogal. Y prefiero más bien, digamos, abrir el espacio a preguntas o, o bueno, lo que bien tengan. Entonces, Nathalie o Nadia, no sé si de pronto hay alguna pregunta en el chat o algo por el estilo que podamos conversar con el auditorio. Hasta el momento, profesor, no hemos recibido preguntas en el chat, pero eventualmente las personas estaban esperando que terminaras tu intervención. Entonces, en este momento, quienes quieran realizar alguna pregunta, aclarar alguna inquietud en particular, es la oportunidad para que escriban en el chat del evento. Aprovecho la oportunidad mientras van escribiendo el profesor Sarmiento para contarle a todos nuestros asistentes. Tenemos inscripciones abiertas en todos nuestros programas de postgrados y que con la participación en este evento, todas las personas que han asistido tienen el regalo de la inscripción gratuita para que formalicen y legalicen su inscripción en todos y cada uno de nuestros programas de postgrados. Es importante recordarles que bajo nuestra estructura académico-administrativa, nuestros programas de postgrados de primer nivel, especializaciones, son conducentes a programas de maestrías profesionalizantes, como por ejemplo es el caso de la especialización en responsabilidad y seguros, que es conducente a la maestría en derecho del comercio o el de la especialización en derecho administrativo, que es conducente a la maestría en derecho público y si están interesados en otros programas de postgrados, todos nuestros programas de postgrados tienen diseñados la posibilidad de enlace transversal y vertical y horizontalmente con programas para que su proceso de formación sea continuo y permanente. Hay alguna inquietud, yo no sé si bajo este programa aquí hay una inquietud, profesor, Juan Sebastián López le hace la siguiente pregunta, ¿el Estado puede declararse insolvente ante el daño cuantificado imposible de pagar? Esa pregunta Sebastián puede ser importante, por ejemplo, para estos casos de las acciones de grupo que se dieron con ocasión del rompimiento del canal del dique aquí en el sur del Atlántico, precisamente porque la cuantía de estos procesos ascendían a y se contaban en billones de pesos. Entonces, era una preocupación del Estado, muchos críticos pues hablaban de cuántas reformas tributarias nos hubiera tocado hacer si tuviéramos que pagar esto y Juan Sebastián de hecho si tú cuentas el número de procesos que tiene el Estado en contra o cuantificas pues son varias reformas tributarias si el Estado perdiera a todos pero en realidad eso no ocurre así y el Estado no se puede declarar digamos tampoco insolvente para pagar estas indemnizaciones pero también es cierto que el Estado se demora a veces mucho en pagar y hay que tenerlo presente en consideración es que esa mora en la cancelación de las indemnizaciones se calcula con intereses moratorios comerciales lo que hace que muchas veces el Estado desafortunadamente también termine pagando más y una estrategia que tampoco me parece atinada y que ojalá pues poco a poco vayamos avanzando es que muchas veces el Estado entra a una defensa la 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 defensa jurídica del Estado toma como decisión y como medida defender al Estado hasta el final sentencia definitiva cuando pues sabe que 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 tiene pocas probabilidades de ganar entonces en lugar de conciliar en lugar de terminar anticipadamente el proceso o inclusive hacer una oferta revocatoria directa en el proceso como lo dispone el 164 de CEPACA pues se va a procesos que duran años pierden el proceso y terminan con una indemnización que en vez de costar por poner un ejemplo 100 millones de pesos termina costando 500 millones de pesos entonces eso es algo digamos para para revisar más como una estrategia integrada no integrada porque ese término nada más es más brillado que nada pero si más integrada a al proceso entender que conciliar no es no es siempre un sinónimo de corrupción y más faltaba y que al contrario muchas veces conciliar es una ruta en donde el Estado indemniza a la víctima la dignifica y por supuesto pues responde responde con daño yo les anticipo algo de ese hecho tan desafortunado tan doloroso de esta niña abusada por estos militares yo creo que vamos a ver la sentencia en unos seis años y pues ya ya no será una niña y ya no estará digamos sujeta a estas estas indemnizaciones además es algo importante también a considerar sobre todo a partir de una sentencia del año pasado del Consejo de Estado donde el Estado el Consejo de Estado ya no solamente se dedica a hacer una indemnización y una compensación sino que también toman medidas otras medidas compensatorias la solicitud de disculpas públicas los monumentos que muchas veces tienen que hacer los documentos de verdad sobre esos hechos dañosos no son cuantificables Sebastián y todos los que me escuchan pero a veces son más importantes para las víctimas y el Estado pues terminas tomando estas decisiones de disculpas públicas años después solamente para ilustrar un caso en la masacre de Nueva Venecia aquí en los pueblos palatíficos de la ciudad de Santa Marta la sentencia de indemnización vino en el 2011 y se ejecutó en el 2011 cuando la masacre fue en el 2000 en noviembre del año 2000 y como disculpas públicas pues llega el ejército la policía llega en un helicóptero pues se bajan en la única parte que tiene tierra este pueblo porque son pueblos asentados sobre la escena de Gran de Santa Marta rápidamente se bajan hacen un discurso leído y se van pues las víctimas no alcanzan a llegar al acto público de reconocimiento y segundo pues 11 años después muchas de las víctimas si ya eran mayores pues fallecieron por siempre el ciclo biológico y otros eran niños que llegan a enterarse que hace 11 años había habido una masacre entonces fíjate fíjate que quizás la construcción de legitimidad del estado debería hacerse también a partir del reconocimiento de la responsabilidad y no una batalla tozuda terca contra quien presente una demanda de reparación por estos hechos bueno Juan Sebastián esperamos haber resuelto tu inquietud profesor Sarmiento aquí lo está felicitando Andrea Pianeta celebra su intervención en este espacio así como también le extiende saludos Diego a ver que no no veo el apellido Diego Armando no veo el apellido y bueno hasta el momento no hay más preguntas yo tengo una que es de rigor en estos eventos y es cómo aporta la Universidad del Norte al desarrollo digamos que de esta área en particular porque en un estado como el nuestro en un país como el nuestro yo pienso que sí que sí que investigar y estudiar estos temas es muy interesante es muy importante y se requiere quizás en otras latitudes en unos estados un poco más más sólidos no sé no sé cuál sería la palabra para poderlo categorizar definirlo bien no es como tan relevante pero pero aquí sí que casi todo termina girando en torno al tema de responsabilidad y particularmente si se trata del estado de responsabilidad administrativa entonces te escuchamos profesor bien esa es una pregunta muy interesante y podríamos dividirla en dos en dos reflexiones la primera fíjate que nosotros cuando hablamos de responsabilidad del estado en general de derecho administrativo a la primera práctica comparada a la que miramos es a Francia ¿cierto? pues primero porque nuestro derecho administrativo es digamos de origen francés clarísimamente también pues de origen español eso lo ha escrito Miguel Balagón por ejemplo profesor de derecho administrativo en nuestra especialización pero cuando tú miras hacia Francia pues ellos tienen poco que aportarnos sobre estos temas por supuesto que han tenido ataques terroristas pues de hecho la mayoría de sentencias que se traen a colación del consejo de estado francés son sobre la guerra en Argelia donde pues el ejército francés fue también excesivo en muchas cosas y quedó con esa deuda histórica con ese pueblo entonces claro Colombia tiene estos escenarios muy propios de esa responsabilidad y el aporte digamos que nosotros desde la academia particularmente la universidad del norte tratamos de hacer con este tema de responsabilidades uno darle esa lectura y quise insinuarlo también dentro de la exposición darle esa lectura multifactorial es que si yo leo a las sentencias del consejo de estado de forma plana voy a tener una mala impresión de decir a veces se contradicen a veces van y vienen pero si les doy estas dimensiones político-históricas voy a revelar una realidad a través de las sentencias a través de estos ejes jurisprudenciales el ejemplo que trataba de ilustrar de cómo en ciertas épocas en ciertos gobiernos vemos que el consejo de estado se repliega y dice no el ejército si tiene que tener la capacidad instrumental para resistir y en otros momentos de la historia dice no pues le ganaron el pulso el ejército irregular es más fuerte que el regular pues eso no es una contradicción entre las sentencias es que el consejo de estado está reconociendo una circunstancia de hecho hay una línea jurisprudencial muy bonita publicada también eso tiene sus ciclos y uno deja de publicar en el tema pero en el 2015 en el manual de derecho administrativo de edición de universidad del norte me invitaron a participar allí y aporté con el texto de responsabilidad del estado por desplazamiento forzado y ese texto es recomendable en términos de demostrar cómo la acción de grupo se convirtió en la única ruta de reparación administrativa patrimonial de la población desplazada y en Colombia con 8 millones de desplazados pues es un tema para reflexionar y en ese momento eran 8 sentencias precisamente de responsabilidad por desplazamiento forzado de esas acciones de grupo que hace que procesalmente sea viable que tú puedas presentar un proceso de responsabilidad por el desplazado forzado porque el desplazado forzado tiene individualmente poca una indemnización poco importante me refiero a pues al señor lo desplazaron de su finca que probablemente no tenía escrituras le quitaron las 10 gallinas las 20 vacas y lo despojaron de sus posesiones pues eso es muy difícil que tú jurídicamente y judicialmente te lleves ese caso en términos prácticos te cuesta más el proceso que la indemnización pero cuando ya acumulas una cantidad de gente que vivieron este drama le das la oportunidad al consejo de estado para que el consejo de estado también haga una una imputación porque lo importante también de la falla del servicio cuando el consejo de estado declara una falla del servicio también le reprocha algo a la administración y eso es también lo importante para revelar para poder levantar ese velo formalista que nosotros tenemos como abogados y ver un poquito más allá y ver cuál es la realidad que refleja ese consejo de estado entonces bueno esa sería mi reflexión muchas gracias nadie por la invitación de nuevo y muchas gracias a los 35 valientes que nos acompañaron hasta las 6 de la tarde supremamente valiente porque en esta abundancia de MIT y eventos por internet la verdad es que el disponerse a aprender aún más por aquí sumado a toda la actividad laboral y todas las otras cosas que hay que hacer a través de este medio la verdad es que es para valientes bueno profesor gracias a ti por tu tiempo recordarles a todos que tenemos inscripciones inscritas en todos nuestros programas de posgrado todas las maestrías el doctorado y todas las especializaciones tienen inscripciones abiertas para dar inicio en el tercer fin de semana de enero del año que viene ya estamos listos organizando todo para recibirlos y volvernos a encontrar aún como un poco de incertidumbre sin saber si vamos a encontrarnos por este medio o si vamos a poder encontrarnos por de manera física pero en ambas hipótesis estamos trabajando un fuerte abrazo para todos gracias a todo el equipo organizador a Daniela a Natalie a todas las personas que están detrás de esta actividad esperamos que haya sido de su agrado y gracias por su disposición y tiempo y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos